¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los diferentes tipos de montaje que tiene y las personalizaciones que conlleva esta matriz Así que espero que os guste y vamos a ello Bueno, pues aquí tenemos la caja de los castigos del penitente Hay que decir que vienen dos modelos Así que vamos a abrirla Vale, no dejamos nada dentro, así que esto lo quitamos Lo que vemos por aquí vienen dos peanas gigantes Que serán de 50 exactamente Para lo que son los castigos del penitente Y luego tenemos aquí las instrucciones de montaje Vendrán las instrucciones para montar los dos modelos Tanto el de las mazas como el del arma de disparo El cuerpo será básicamente lo mismo Solo cambiar a la carlinga Como podemos ver por aquí Hay diferentes tipos de montaje de carlinga Tenemos que usar, si vamos a usar las armas de disparo El montaje azul Y si es la de las mazas el montaje verde La carlinga yo creo que es completamente indiferente Si no es buen mal, a ver Vale, lo que te decían Aquí Lo que son el montaje pendiente clásico Llevaría el piloto al descubierto Y la otra versión Llevaría la carlinga directamente cerrada Cualquiera de las variantes Y vamos a ir viendo las matrices Vale Vamos a empezar por esta de aquí Que podemos ya apreciar El detalle que tienen Los sarcófagos Incluso Los que están dentro del penitente Que sería Este sería uno Y el del sarcófago Habría que montarlo de otra forma Vale Que sería usando estos dos cuerpos Y este en vez de este Luego terminamos aquí Para el montaje De los cuerpos básicos Justo con Algumas de los penitentes Por aquí Esta matriz que viene suelta Sería esta de aquí Como podemos apreciar Sería esta de aquí Y esta matriz que también viene suelta Sería esta de aquí O sea que esto sería Llevaría dos matrices completas Y dos medias matrices para completar los cuerpos Vale Que tendríamos esta por duplicado Y esta por duplicado Esta de aquí Y esta de aquí Y si me pones Lo que sospechaba Esta viene por duplicado O sea que básicamente serían Esto sería un castigo Y esto sería el otro Con todas las variantes De cada uno Y esto es lo que contiene El castigo Bueno Los castigos del penitente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!